Animal, resiste, el humano no se ríe. Mete a tu hijo en una jaula. Toreros conscientes, te lo tiro en la frente. Más mal de sangre, más mal de sangre. Toreros y moreros son. La tortura es arte y escultura. No olvidas de toros al Código Penal. No es la solución, no es la solución. Mete a tu hijo en una jaula. Aplaude, aplaude, a ver si bailan. Toreros y toreros no. Si a un animal tú quieres maltratar. Piénsalo dos veces porque ahí vamos a estar. Piénsalo dos veces porque ahí vamos a estar. Que caigan los muros de la plaza de toros. Animal, aguanta, el humano se levanta. Animal, aguanta, el humano se levanta. Animal, escucha, el humano está en tu lucha. Animal, escucha, el humano está en tu lucha. Que caigan los muros de la plaza de toros. La tortura no es arte ni escultura. La tortura no es arte ni escultura. La tortura no está teniendo escultura. Tortura, tortura, basura de cultura. Tortura, tortura, basura de cultura. Torero, asesino, los insultos de despino. Torero, asesino, los insultos de despino. Corridas de toros al Código Penal. Corridas de toros al Código Penal. Corridas de toros de fuerza nacional. Corridas de toros de fuerza nacional. Electrofusión no es la solución. Electrofusión no es la solución. No compres de raza, adoptamos sin casa. No compres de raza, adoptamos sin casa. Libertad para todos por igual. Libertad, libertad para todos por igual. Todos siguen por la paz. Corridas de toroso, todos siguen por los tronos. Realmente deberá ver ganar. Aplaudan, aplaudan, no dejen aplausos. Aplaudan, aplaudan, no dejen aplausos. ¡Porero trabaja! ¡La muerte no es ganancia!